como comentado antes ya hemos limpiado toda su jaula como veis vale y hemos puesto en lo nuevo le hemos quitado a todas las cacas del sitio y puesto pellets limpios hola creo muy bien parece que no pero ellos necesitan la limpieza vale no le gusta que eso esté ahí pues hay que cambiarlo para dos tres días mucho cuatro demasiado vale porque hacen pipi y caca y es un contenedor muy pequeño podría ser un poco más grande bueno ya veis el terreno limpio les he puesto unos tacos de no que venden para ellos duro vale le he puesto sus pellets por la tarde que le pongo un poquito y pimiento rojo bueno ahora vamos a poner a esa a esa señorita es decir caballero cooking vamos a por ti ahora bueno creo que espero que te haya gustado la limpieza acordaros donde queréis que me lo limpiáis con lejía y lo donde no queráis que me con vinagre nos disponemos a cambiar la jaula de cooking cooking es una caña viene a buscarte diferente a creo vale por eso lo bajé a una habitación debajo donde no están los chiquillos yo vengo un par de veces los toco les de comer agua y hay que cambiar fijaros esto ya yo no lo aceptan y empezar a hacer caca por todos los lados y hola cooking es un plástico para las cacas y tirarlas en la vuelta bueno vamos a efectuar todo en la limpieza de ellos acordaros esto con vinagre vale me sigue la caña muy diferente a creo claro es que criar con chiquillos ya sólo siempre están gritando si se seguida seguía creo al más pequeño pero por conveniencia de comida pero más pequeño un tortazo le habrá dado y hoy los gritos y todo y estos animales no son de gritos vale no son para niños vale menores de 5 o 6 años yo diría 8 bueno vamos a seguir limpiando la jaula de mierda y a ver cómo queda si no aguantes este se me lo come no no aguante no vale ya tenemos también terminada la jaula de cooking como veis vale no limpiado con estropajo venenada sino una limpieza superficial vale puedes hacer una limpieza semanal o una limpieza mensual con lo que hablamos con lejía donde queremos que me y luego podemos darle aquí con vinagre para que no cague ni me ahora hemos dicho hola cooking qué pasa qué pasa hola 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 qué pasa chica ay qué guapa es bueno le hemos hecho ahí lleno y tal el túnel un túnel ahí está muy contenta ella ya contenta está muy bien y nada a ver si pasamos ya el nuevo terreno nos podemos ir de aquí vale cleo uy cleo cooking despídete este trago este trago por vosotros venga bebé a besito chao leo no nos olvidamos de ti le he puesto un poquito de pimiento rojo hola y leo bueno pues tendrán teniendo los dos jaulas limpias y sacándolos un poquito todos los días vale pero ahora van sobreviviendo que digo yo hasta que nos vayamos del terreno nuevo dispongan de los 5 o 6 no sé exactamente 7 metros cuadrados que tendrán para los dos se pueden a partir tres para cada uno tres metros cuadrados y ya está venga hasta la próxima